vamos me paro de acá a ver a ver fila jajaja yo el teléfono, yo por el teléfono uy 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 espérate, espérate ay yo por el teléfono ¿qué pasó? me hizo dar miedo porque dije que hay tiburones parece que ya me vas a hacer a final no, que por eso me aturdí nos volcamos sin gasolina nos volcamos no sé qué pasó pero nos volcamos yo me pegué fotos tremendo yo dije se fue abajo el teléfono, yo por el teléfono chicos si de verdad no llegan a ver este video les juro que ha sido una aventura, bueno ya voy a mostrar mi rostro porque esta es la página de un amigo y de verdad se los juro chicos que fue una odisea me pegué tremendo susto porque estos bromistas estaban diciendo que la playa, que aquí en la playa hay tiburones jajaja no el tío va a hacer que sea un tiburón así no, no digan subete tantas películas que yo me he visto de eso, muchachos en serio tú la hiciste de viral no en serio estive estive y tú la haces de viral están muy gordos estos muchachos si te das cuenta si te das cuenta si te das cuenta por el seguro de la llave si te das cuenta si te das cuenta no balancee ponte al frente tranquilo tranquilo puedo hacer más camarita camarita me regalaron este sombrero y a los mujeres bueno hoy día hemos vivido una buena experiencia para que muy muy bonito soy mi camarita hemos pasado por todos uy 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 muy lindo tengo la moto ay 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 ángel hogley quedémonos aquí ay chicos pueden ver todo lo que ya no me quieren subir Oye, te destapó la moto, empújale ya. La moto, me ha pasado un percance. ¿Saben qué? Yo me dejo un colo, ya. Joder, ¿qué me dejo un colo?